En Noticias Caracol seguimos del lado de los emprendedores. En este espacio ellos nos cuentan en qué consiste su negocio y cómo podemos apoyarlos. Faval es un artista vallecaucano que desde hace más de 10 años se dedica a la elaboración de obras de arte con una técnica que él denominó burdo realismo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fabián López Faval, soy un artista plástico del municipio de Huacarí, en el Valle del Cauca. A raíz de la pandemia tuve que trasladar el taller a mi casa, pero eso no ha sido impedimento para hacer lo que más me gusta, pintar obras de arte. Obras de arte que tú puedes adquirir a través de mis redes sociales, me encuentras como arrobafaval17 y allí puedes mirar un poquito más de mi trabajo. Lo que yo hago se llama burdo realismo. Básicamente son retratos con mucho color. Así que te espero y estaré atento a recibir cualquiera de tus inquietudes. Muchas gracias. Continuamos con una empresa de Barranquilla que se especializa en productos personalizados en corte láser. Hola, soy Evelyn Gómez, creadora de la marca Láser Boutique. Nos especializamos en trabajos en corte láser personalizados, creando continuamente productos para hacer de tus espacios algo especial. Por ejemplo, realizamos espejos calados con el diseño, medida y color que nuestros clientes prefieran, así como este que les estoy mostrando. O como por ejemplo, miren este hermoso espejo calado de Jesús. Tenemos muchos productos. Hacemos realidad tus ideas. Si quieres conocer más de nosotros, por favor, síguenos en Instagram en arroba láserboutique4u. Chao, gracias. Daniela Montenegro nos presenta el emprendimiento que fundó junto a su hermana hace dos años. Es una panadería artesanal que ofrece productos congelados para hornear en casa. Hola, somos Leber Panadería, una panadería artesanal. Estamos ofreciendo nuestros productos congelados. Panes multisareal, pan integral de arándanos, pan sin gluten, pasteles de pollo, pasteles de carne. Tenemos una variedad de pasteles, croazanes de chocolate, de queso, de jamón. Tenemos roscones también que les llevamos a sus casas congelados. Y ustedes hornean cuando quieran, la cantidad que quieran, que tienen pan fresco en su casa. Nos pueden buscar en Instagram como arroba leberrayalpisopanadería. Ahí está toda nuestra información de productos y precios. Y está el número de contacto donde pueden realizar sus pedidos. Espero nos apoyen y prueben nuestros productos que son muy ricos. Y terminamos con una empresa que produce y comercializa barras de chocolate saludables. Hola, nosotros somos Chocolate Factory, un emprendimiento 100% caleño que fabrica y comercializa barras de chocolate saludables. Nuestras barras de chocolate son usadas con stevia, no tienen ni azúcar ni conservantes. Y le das poder brindarle a nuestros clientes todos los beneficios del cacao sin las adiciones nocivas que hay en la industria actual. Nos pueden apoyar siguiéndonos en Instagram y revisando en qué tiendas saludables de su ciudad estamos. Y si aún no estamos en su ciudad, por favor comuníquense con nosotros para poder hacerle el envío a nuestros productos. Espero que les gusten. Muchas gracias. Y para cerrarles, recordamos a los emprendedores que la única vía para participar en esta sección es enviando el vídeo de máximo 40 segundos al correo salvemos a los emprendedores arroba caracoltv.com.co Que tal?